Veníamos haciendo un seguimiento del acumulado de los días de paro para ver el impacto que eso iba teniendo en la planificación y en la continuidad del desarrollo de las clases y del desarrollo de los contenidos de los programas. Ya llevamos 18 días de paro, si los juntas todos son tres semanas y media, que difícilmente sea inocuo en la planificación, claramente tiene un impacto. Entonces frente a este escenario pensamos que la extensión de una semana más iba a brindar la posibilidad de redaptar, reorganizar las planificaciones para llegar bien a fin de año. Iban a terminar el 30 de noviembre, ahora van a terminar el 7 de diciembre y luego las semanas de exámenes para los estudiantes que adeudan materias o que tienen que rendir equivalencias o materias previas a los años anteriores se prorrogan todas una semana respecto al calendario previsto anteriormente. Claramente no es una medida feliz porque involucra, por supuesto, estamos todos muy cansados, fin de año los estudiantes también, pero insisto con esto, nosotros tenemos que no solamente generar las condiciones para que los docentes puedan llevar adelante sus reclamos en múltiples dispositivos para hacerlo, pero también tenemos que garantizar que los estudiantes puedan desarrollar todos los contenidos. Tenemos que tomar criterios muy generales para enfrentar estas situaciones, en algunos casos será mucho más aprovechada seguramente esta semana, en otros casos quizás algunos docentes consideren que no va a ser necesario, pero sin perjuicio a ello tenemos que velar por garantizar la continuidad de las clases. Nuestra voluntad sigue siendo la misma, en este sentido insisto, nosotros tenemos que velar por dos cosas. Por un lado, generar las condiciones para que, en este caso Conado Histórica, que es una de las federaciones que nuclean a los docentes, que es la única que no ha firmado el acta paritaria, las demás federaciones todas la firmaron, han acordado el acta, visibilizar ese reclamo también de esta federación, pero también a su vez velar por qué el derecho de los estudiantes a tener todos sus desarrollos de contenidos en tiempo y forma, digamos sin apersurarse, sin llegar a fin de año con contenidos insuficientes o apurados a última instancia, también es algo que tenemos que tratar de resolver.